Hola, soy Marta García, jefa de estudios del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad Alfonso X El Sabio. El Grado en Ingeniería Informática os preparamos para las principales tecnologías y áreas de la informática como desarrollo de software, programación, sistemas operativos, inteligencia artificial, tratamiento de la información o configuración de sistemas. Todo ello combinado con una formación estratégica en business y los certificados profesionales más punteros a través de AILA. Pues se preparamos para desarrollar las tecnologías que van a utilizar las 8 horas de mañana con proyectos reales de innovación, con certificados profesionales y ofreciéndote un 100% de empleabilidad. Además tenemos dos campus perfectamente equipados como el campus vertical de Arapiles en el que nos encontramos hoy y un profesorado altamente cualificado e implicado con la formación de sus estudiantes.